¡Hola a todos! Les traigo una pequeña sorpresita, ya que este fin de semana asistí al pre-release de la expansión Luz Prohibida o Forbidden Light del Pokémon TCG. Asistí a la tienda Gimnasio Pokémon Robot, ubicado en Freire 1119, a jugar este evento. Fue una experiencia agradable, muy agradable. Fue muy amable el chico que estaba atendiendo, jueves Julio. Al igual que los demás chicos que estuvieron participando y que me ayudaron también a grabar este video. Ya que fui auspiciado para este pre-release. Decidí hacer un video unboxing de aquel pack que se me fue financiado, junto con mostrar un par de matches del evento por si les interesa ir a uno próximo. Y quieren ver qué se está jugando o cómo funciona el meta de este pre-release. Así que este video lo usaré para mostrar primeramente el unboxing y mi primer match del torneo. Y el segundo video será de mostrar otras dos matches que tuve, unas muy buenas partidas también, y un unboxing extra. Que realizamos al comprar un pack al final del evento. Así que eso, los dejo ahora con el primera parte de nuestro video que es el unboxing, luego la construcción de mazo y la match. Así que, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Y aparte, es como un póster chiquito bonito. Ya, vamos a abrir los sobres. Vamos a partir por Grenja para darle la suerte a nuestro amigo Marco que no está... Que quiere que salga un Grenja. El señor Don Oso. No voy a mostrar el código porque Rizos. Tres cartas adelante. Juez. 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 Araguanis. Ah, la sosten. Un huevito. Oh, mira, ya tengo un Araguanis con Tupider. Ya tengo un combo ahí. Gumi. Scatter busco la habilidad Influenza inusual. Influenza, no Influenza. Bergmite. Panchamp. Ellulite Reverse. Y Vivillion. Bueno, ya tengo como casi combo. Tengo un Vivillion y un Scatterbar. Estaría haciendo falta... Un... Un Speupto sería. No acuerdo. Irriba. Bueno, ese Pokémon sí. Ay, soy muy mal abriendo sobres. Oh! Pancha Fuller. Pancha Fuller. Ya. De nuevo. Tres adelante. Adelante. Irilace. Incommon. Magneton eléctrico. Koopa. Busca... El primer ataque dice que busca dos cartas de objetos y las pone en tu mano. Panache. Otro Scatterbar. Voy a tener la varilla de completo Scatterbar. Sexy Guit. Spurky lindo. Yo cacho que lo voy a usar. Pancha. Pocoat Reverse. Y Torterra tipo lucha. Que mal sobre. Que mal sobre. Tiene que ser bien mal o bueno. ¿Qué abrimos ahora? Ultra Necroz. Ultra Necroz no me da confianza. Nada, a nadie le dejo el final porque ese es como mi favorito. Código. Tres adelante. Cigar de perrito. Cigar de perrito. Double A. Digger swing. Otra Scatterbar. Juppider. Skiddle. Vermaid. Helioptile. Lights on Prism Star. Por cada uno de tus Pokémon juego en juego. Puedes una carta a la piel y descarte de tu rival en su zona de perrito. Oh, y un Dialga y Ex a cero. Esto está interesantísimo. Buen precio teníamos acá. ¿Tienes como la energía de la que le dio? Y una energía a fuego. ¿Y a él sobre de Ultra Necroz? Lo sabía, si o no. ¿Qué peloso? ¿Acil o algo? Vamos por el... ¿Cómo es el color, eh? Pura chayita. Por la serie, por la serie, por la serie, por la serie. ¿De lo mismo? No. Tenemos el Ultra Espacio. Brazen. Otro para Blade. Otro para Blade. Farfro. Lidleo. Fennekin. No me va a salir un Lelina. Yo diría que me va a salir eso. Spur. Flabebe. Sligo Reverse. Y... Cigar de GX. Esto sí lo veo como una carta decente para Spur. ¿Ya? ¿Qué suerte tiene usted? ¿Y los que de ninjas? ¿No hubieron que ninjas? Ahora... Vamos a comenzar con la creación del... Ah, no. Vamos a abrir primero... Nuestro kit de... Nuestro kit de evoluciones. Tenemos nuestra hermosa promocional. Con patatas alto-alto. Y rayo blanco. Un Farfro. Nidoval. Tilo. Hanson. Scatterball. Ah, tenemos la línea completa. Ahora sí. Tenemos muchos Scatterbuck. Dos Speu-pa. Y creo que 3 billion en el... Uy, like and rock. Chiquitito. Con dos rock rock. Excelente. Esto me va a servir para... Esto me va a servir para mi mazo de like and rock. Son rock rock que resisten un poquito más. Turnaval. Tilo. Hanson, Hanson. Crogon, Crogon. Toxicrook y Toxicrook. Yeah. Creo que vamos a tener un mazo orientado a la planta. Lucha, al parecer. Si es que alguno te checho. Pero la habilidad de... El ataque de Toxicrook... Vea, 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 vea. Vea. Nos dejaba... Eh... Atacar, ¿cuánto era? Bueno. 70 puntos más y debilitar a nuestro Pokémon psíquico. Así que si podemos poner un Pokémon psíquico para que sea debilitado solamente... Eh... Nos va a servir. Ahora vamos a volver cuando tenga el mazo listo. El mazo que utilicé para este torneo consistía de 4 Scatterbook, 3 con habilidad y uno con Ultra Evolución, 2 Spiupa, 3 Vigilon, 2 Rogro, un Lycanroc, de los que venían, una Ferumosa Bromo, 2 Crogon, 2 Toxicrook, un Falfrow, el Cigar de EX, un Esquido, un Gogot, eso ha sido un total de 21 cartas de Pokémon, y 19 cartas entre energías y supporters, junto con ítems. No estoy seguro bien de las cantidades porque esto lo estoy grabando después de la... del evento, entonces no tengo mucha seguridad de lo que jugué. Ahora creo que si un cambio que hubiese hecho hubiese sido ponerle más Scatterbook para poder asegurar tener siempre mi línea de Vigilon, pero bueno. Vamos a ver cómo nos van las matchups, así que sigamos con el video. Bueno, acá estamos en la matchup que tuve en el... mi primer matchup del torneo del Perilis, contra mi oponente. Vemos que... según el concepto de... del dado salí partiendo yo. Así que vamos a ver cómo me empiezo a armar, vemos que en la mano tengo un Scatterbook junto con... al parecer Farfro, sí, Farfro, escojo partir con Farfro porque su ataque me permitía robar hasta tener 5 cartas cuando yo usaba mi primer ataque, así que eso no serviría para cuando tuviera la oportunidad de atacar. En el primer turn no me servía mucho. Ahí estrecho la mano, de una manera amistosa de empezar. Busco con la Nidoval algún Pokémon, ahí reviso mis cartas y pienso en el... en Sigarde, pero... en vez de eso me decido por... si no me equivoco, Farfro Mosa. Pues ya, ahí está. Farfro Mosa es la carta que juego desde mi mano. Perdón, perdón, desde mi baraja. Revemos el mazo y le concedemos el mazo a nuestro ponente para que lo parta. Le cargo una energía a Farfro Mosa porque dije, en el futuro esta carta va a servir, la voy a guardar y concedí, y perdón, concedí, y de pase el turno. Aquí vemos que la pana de mi ponente era bastante buena porque al parecer tiene una mano, una baraja en Magneton y Damisela en mano, entonces podía al momento de evolucionar ese Magneton cargar toda su banca instantáneamente. Vega 10 con el placaje de ese Magnamite, le cargo una energía a mi Farfro, y uso su ataque que hacía 20 daños, y yo robaba hasta tener 5 cartas en mano, lo cual en un formato de release es bastante bueno. Mi oponente carga una energía a lucha a su Sigarde. Vamos a ver si pulsé en este turno. Ah, no, 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 pasa. No, me pega 10 más. Uy. Se me cae una carta ahí, media sospechosa. Que evoluciona, creo que le pongo una energía más a mi Feromosa. Juego Handsome, robo 3 cartas desde el fondo de mi mazo. Lo cual eran 3 energías, lo cual no era lo óptimo, pero me servía. Y hago 20 daños más con mi Farfro. Ahora mi oponente logra encontrar ese Magneto y evoluciona. Me ataca ahora con 20. Ahora tengo 40 daños. Mi Farfro es súper bien. Le cargo energía a mi Scatterbox. Juego un supporter de robo, no estoy seguro cuál fue en el video. Ataco 20 más. Ese Magneto ya está en 60. Baja otro Magnemite. Y llega nuestro amigo... Magneson. Junto con eso, él decide jugar su supporter. Que es Damisela. Que le permitía buscar 4 energías básicas de la baraja a su mano. Lo cual, junto con Magneson, era una carta increíblemente buena. Decide buscar 3 energías de eléctricas. Y una lucha. Esa lucha iría para Cigarra, no es probable. Y las otras irían a su Magneson para destruirme en un ataque. Al parecer sí, en este turno era cuando me atacaba. Entonces yo tenía una banca bastante buena, pero... No contaba mucho con la explosividad que tenía este mazo de mi oponente. Ahí estábamos viendo cómo repartir las energías. Porque no estaba seguro de que podía cargar todas las energías que quería en el turno. Y me ataca. Me destruye mi Forfro con un ataque de 150. Aquí yo voy con Toxicro. Le cargo la energía lucha. Y tengo el acceso a Jav. O sea, perdón. A Puyo en mi explosión. Que era un ataque que envenenaba y hiciera 60 daños. Ya que nuestro amigo tenía debilidad. Marcamos ahí el símbolo de venenido. Con una moneda. Porque en ese momento yo no tenía. Pero Marco Donoso me envía el contador de veneno. Y me dice, por favor, no seas ordinario. Retira a su Magneson porque ya está en peligro. Le pido la monedita para que no gastara tanto puntero. Ahí me cuesta poner la energía. Eso se me complicó. Con la Playmat. Sube a su Cigarte. Y me ataca. Por 60. Perdón, por 20. Porque no tenía más energía. No me paraliza con su ataque. Evolución a Spiupa. Cargo una energía más a mi... Pero Mosa, claro, la tenía preparada para la acción en turno superior. Vamos por el envenenado. Con el ataque que quitaba 30 más envenenado. Así que ya tenemos 40 daños en ese Cigarte. Yo tenía una posición bastante buena. Y quizá había perdido en premios. Pero estaba bien. Estaba bien posicionado. Me lanza a su Noibat. Me ataca con 10. Un ataque bastante pequeño. Acá ya con las energías preparadas. Empiezo a evolucionar mi Divilon. Cargo la energía a ese Spiupa. A esa perdón, a ese Scatterbox. Le hago 10 daños. Más de los 10 del veneno. Por el primer ataque. Y la resistencia de Noibat. Que tenía resistencia 20 a lucha. Así que me iba a costar un poquito más lograr el knockout aquí. Mi oponente juega una Super Ball. Que es con una carta que te permite ir a las 7 primeras cartas de tu arma. Y si hay un Pokémon, ponelo en tu mano. En este caso le apareció Sarkitry. Ahí yo reviso un poco para ver la carta que no estaba acostumbrado a verla. Reviso Sarkitry, lo dejo de vuelta. Y mi oponente baraja su mazo. Partimos el mazo y vemos cómo continúa la match. Creo que le carga una energía. Estaba mirando sus cartas para ver qué hacer. Tiene un N-Porter en la mano. Creo que es cosa que no me sirve mucho acá. Y yo jugando con las manos un poco. Un juego de nerviosismo. Que en cámara rápida se ve aún más autista. Perdón, algún más torpe. Me equivoqué de ese adjetivo. Usa el ataque de su monito. Y no tenía ningún ítem en la mano. Bajo un cigarro de GX. Perdón, GX. Le cargo una energía. Y voy por el ataque. 40, 50, 60 se acabó. Ese Pokémon se debilitó. A ver, tiene que pensar muy bien en quién va a subir adelante. Sube un Magnemite para no arriesgarlo a que caiga por algún ataque. Le carga una energía a ese Magnemite. Y me usa su ataque de búsqueda de energías. Pero al parecer no tenía muchas. O creo que era máximo dos energías eléctricas. Y logra poner una en su mano. Ahora él revuelve sus cartas. Robo y comienza mi turno. No, primero le partimos el vaso, claro. Ahora sí, vaya. Voy, saco mi carta. Otro Scatterbug. Bajo un Cragón. Y ataco por Knockout ahí directamente. Porque ese Magnemite resistía 60. Pero era débil a lucha. Y me atacaba justo 30. Y 30 por 2, para los que no saben. Es 60. No, no está. Yo de repente igual me confundo. No, la verdad es que sí tengo un recorte de confundirme con ese tipo de cálculos pequeños. Y aquí lanzo mi Gidro en adelante. Le cargo una energía más a mi Cigar de. Evoluciona Kron. Y ocupo 50. El ataque de Vivilon que pegaba 50 más. 50 más. O sea, 50 más según la condición de dormido y envenenado al mismo tiempo. A diferencia de un Vivilon de XE si no me equivoco. O de Breakthrough. Que tenía la habilidad que tú podías escoger si dejar dormido o envenenado al oponente cada turno. Aquí mi oponente saca muchos Pokémon en banca. Empieza a armarse nuevamente. Pero me ataca. Yo lo estoy viendo si es que tiene algún tipo de... De habilidad. Me paraliza. Me duerme si no me equivoco. Cambio y hago Knockout con... Mi Vivilon. No, perdón. El ataque confundía. No, sí. Porque si me hubiese dormido o paralizado yo no hubiera podido poder cambiar. Sí. El ataque de arriba de... 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 De Sorki Tree te confundía. Ahí la gente estaba... O sea, los que me estaban viendo querían ver la carta de Cigar de porque no la habían visto aún. Ahí se la mostré para que vayan como jugaba. También le mostré que en ese momento me habían salido otras cartas pero no la estaba usando en el envase. Y estaban viendo la combinación de Bonnie junto con Cigar de. Pero en este premio creo que era no importante. De hecho esa carta era de Lucas. Que estaba jugando al lado mío. Saludos a Lucas Frito. Un muy buen juego de guarda acá. Amigo mío. Bueno, creo que en toda la comunidad acá de Concepción son amigos míos. Uy, se me corre la playmate ahí. Me gusta revolver harto las cartas porque... Me siento más seguro. Siento que voy a... No se me va a... A estancar tanto como generalmente me pasa. Vamos. Robo mis siete cartas. Ahora mi oponente va primero. Y vemos que su mano es... Fenomenal en comparación con la mía. Él decide partir con su Fawfraw. Yo dejo mis Pokémon. Colocamos nuestros cuatro premios. Y comienza la matcha. Es como una partida bastante similar a la que yo tuve en el turno anterior. Comienza mi oponente. Está mirándose Beast Ring que tiene en las manos. Baja otro Magnamite. Juega un Handsome por tres energías desde el fondo de su baraja. En su mazo como decimos acá más comúnmente. Carga una energía. A ver. No, simplemente pasa. Yo uso la habilidad del... Del Scatterport. Como iba segundo. Cogía un Bivillion y un... Spiupa. Una habilidad bastante buena así. Con este tipo de formato. Ya que te permitía asegurarte que ibas a tener... Ese... Ese Bivillion y Spiupa. Para los próximos turnos. Usaba a Handsome para robar tres cartas desde el fondo de mi baraja. Las cuales eran un tanto, un tanto útiles. Le crea una energía de lucha afermosa. Y pasaba. Ya que no tenía mucho más que hacer. Scatterbook resistía si no me equivoco. 40 o 30 de HP. Así que estaba por ahora vivo. No estaba en peligro de ser debilitado tan rápido. Aquí mi oponente usa su ataque. Y robó una cartita. Ahora comenzaba mi turno. Evolucionaba a Spiupa. Evolucionaba a otro Spiupa. Cargaba en... No, perdón. Partía por juez. Esperando que mi oponente no tuviera, por ejemplo, Magneson en la mano. Para que el próximo turno no empezara a cargarse. Y me destruyera totalmente. Entonces digo... ¿Qué mejor carta? Joder. Es como un N a 4. Pero... Pero... De hecho yo creo que lo que vamos a tener para el formato. Ahora que se nos va a N. Así que... Muy buena carta. Traten de conseguírsela ahora. Reverse. No, no, River. No es necesario. Pero traten de conseguírsela ahora. Lo antes posible. Entonces. Robamos nuestros premios. O sea, robamos nuestras manos cada uno. Yo robo cuatro energías y no mucho. Pero vemos que curiosamente, curiosamente. Mi oponente roba una damisela y energías desde su mano. Que era creo que lo más óptimo que le podía pasar en esta situación. Ahora solamente tenía que esperar top de crear un Magneson. Lanzamos la moneda a ver si sale Cargo Cruz. Y paralizamos a nuestro oponente. Aquí nuestro compañerito top de Kea. Literalmente ese Magneson ahí detrás. Y yo pensé... Ah, ya. No importa. No tiene muchas cartas en la mano. No tiene energías. Y ahí me juega la damisela. Y yo empiezo a pensar que se acabó. Esta partida ya es mucha mala suerte. Para mí, era demasiado fuerte para mi oponente. Era, era mucho. Vemos cómo se cargan las energías. Ahí tiene el mazo ya preparado, listo. Cortado para el combate. Empieza a cargarse sus energías muy rápidamente. Comienza con una. Dos. Tres. Tres energías. Ahí está viendo si es que puede cambiar el tipo de energía mientras está usando el ataque. Y puede cargarse. De ahí le explicamos que son solamente eléctricas y la lucha las puede usar una por turno. Pero... Exacto. Ahí está cargando su energía. Era lo que nos faltaba. Comienza mi nuevo turno. Juego un proceso del Kukui por dos. Estoy pensando dónde cargar la energía. Me pongo un poco loco buscando eso. Ya. Ataco por 20 de nuevo. Vemos si lo podemos paralizar. Y al parecer no se paralizó. Mi oponente no le había dado vuelta pero ahora ya era el momento. Ese Spiupa estaba destinado a ser derrotado. Si me hubiese salido un Bidilon de ese top deck. O sea perdón. De ese Kukui. Sería una historia diferente. Ahí mi oponente también juega un Bass Wall. De un Bass Wall Reverse que le salió en los sobres. O sea a mi oponente le salió Bass Wall Reverse y Sarkity Reverse. Sube a Bass Wall adelante con su primer ataque. Yo no me lo podía creer. Me acordaba que el ataque era bueno. Pero en el formato de pre cuando uno juega con 4 premios es una tontera. Es una obscenidad lo que hace ese Pokémon de daño. Jugamos Tilo por 3. No me sale lo que necesitaba. Me la juego un tanto más o menos por el ataque de Krogon. No, no sé. A ver si cargamos. Voy por Krogon. Uso el ataque por 10. Vemos si le podemos descartar la energía. Le explicó el tema del sistema de las monedas. Y al parecer salió Krogon. No, no perdí una energía. Así que ese era el turno de mi oponente. El cual le carga otra energía a este Bass Wall. Literalmente asegurando que ya me va a ganar horriblemente. What? Voy por ese Scatterbox. Utilizo la Ultra Evolución que me permitía evolucionar a Vivillon. Ese último, al menos ese Pokémon iba a aguantar un turno más en el formato del pre-release. Pero mi oponente decide retirarlo y sin más usar Electro Cañón derrotando a mi pobrecito Vivillon que había durado en nada. Aquí concedo porque ya no tenía más cartas que hacer. Ya no tenía nada. Mi oponente estaba demasiado armado. Así que vamos a la siguiente. Terminemos esto. Luego ya era mucho sufrimiento para mí. Estamos revolviendo. Pensando. Yo considerando la suerte que tenía mi oponente. Porque había. Después del juez. Había sacado. La damisela. Energías. Y había topdeckeado aquel Magneton. Lo cual era demasiada suerte para este evento. También la suerte que había tenido en los sobres. Porque le había salido un Sarketree. Que era una carta rara. Reverse. Más el Bass Wall. Que también era Reverse. Y el Beast Ring. Entonces eran. Muchas cartas. Que tuvo demasiada suerte en los sobres. Y más encima. El Sigrid Rare. Del N Porter. Entonces fue como. Él tuvo sobres muy buenos. Para el Peralista. Eh. Bueno. Estoy ahí terminando de revolver mi baraja. Se la entregó a mi oponente. Y vamos de nuevo. Siete cartas. Pero ahora yo le digo. Le digo a mi oponente que parta a él. Porque tenía una táctica en mente. O sea. En el momento cuando yo. Me di cuenta que era mejor. Ir segundo en este mazo de Vibirion. Porque eso es lo que conviene. Ir segundo. Ya que tenemos la habilidad de. Es el Scatterbook. Del segundo Scatterbook. El que está en el fondo. Que cuando vas segundo en tu primer turno. Puedes buscar. Automáticamente. Un Spiupa y un Vibirion. Desde tu baraja. Acá le cargo también. Una energía. A mi. Otro Scatterbook. Perdón. La primera energía. Se la cargo a mi Scatterbook. Y uso la Ultra Evolución. La Evolución de Vibirion. En turno dos. Ahora mi oponente. Está en una posición. Muy. Muy peligrosa. Juega ese Forfuru atrás. Para poder empezar a cargar. El puesto de turno. Y me ataca con su. Con su cigarro de forma 10%. O forma perrito. Como le decíamos allá en el pre. Uso un Kukui. Para aumentar mi daño. Y uso el ataque del Vibirion. Que le pegaba por debilidad. A nuestro cigarro. Él no entendió bien la habilidad. Pensó que él. No era afectado por debilidad. Ni resistencia. Pero no. Era que solo su ataque. No era afectado por debilidad. Ni resistencia. Así que me pegaba 30. No 10. Como habíamos hecho el turno pasado. Es algo que nos pasó mucho en el pre. Que muchos ataques. Y habilidades. No las leímos bien. O como que las pasamos por alto. No las consideramos mucho. Eso ocurrieron muchos errores. Por ejemplo acá. El ataque de Ultra Evolución. De Scatterbook. Yo tengo que aceptar. Que fue un error que tuve. Que tienes que lanzar una moneda para eso. Y... Fue algo que todo. De hecho a todos en el pre nos pasó. Todos estamos pasando por lo mismo. Por muchos otros ataques y cosas así. Hasta que fue en las formas finales. Como que nos dimos el tiempo y le dimos bien eso. Ahora ya tiene nuestro amigo. Su perrito dormido. Él decide. La piensa un poco. Y decide pasar. Porque no tiene como... No tiene más cartas en mano. O sea. Tiene sus cartas en el rescate. Pero no le servía en esta situación. Así que la partida la concebe. En el siguiente turno. Ahí le damos la mano. Y... Seguimos... Seguimos al torneo. Muchas felicidades a nuestro... A nuestro... Oponente. Por su increíble suerte que tuvo en el pre. Mucho mejor que el nuestro. Aquí estamos en el proceso de revolver. Así que... Bueno chicos. Con eso termino esta primera parte de este evento del pre-release. Con una un tanto accidentada primera match. Pero por lo menos fue una win al menos. Porque algo bueno me tenía que pasar luego de este... De la partida anterior. Donde fui como totalmente arrasado por mi oponente. Espero que sigan viendo los videos. El próximo se viene muy pronto. Quizá mañana. O pasado. Por si tienen interés en ver las tácticas y los otros Pokémon que se jugaban en este pre-release. Así que eso. Espero que vean el video. Lo disfruten. Le den un like si les gustó. Lo compartan por ahí si... Si no leen mucha molestia. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.